No, 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 no Mi mentiré, si Mi mentiré, no Non puedes ver mi cosas Lasciali esta No, no Tú, bastardo Malesce, te voy a mi miifiro Te voy a mi miifiro Giro, Giro No, no No, no, no me voy a ir, no me voy a ir, ¡Lasciami stare, ¡Lasciami stare! Bastardo, no, no seré tuyo, ¡Mai! Finché avrò vida, no me voy a ir, 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 no me voy a ir. ¿Qué te compras de todo? Sí, porque hay dinero, ¿sí? ¿Crees que te compras de todo? No, a mí no me compras. ¡Mai! Bastardo! ¡Guardami en los ojos! ¡Guardami en los ojos! ¡Guardami en los ojos! ¡No hay ni el coraje! ¡Has rímpado mi hijo! ¿Dónde lo he metido? ¡Dónde lo he metido? ¡Dónde lo he metido! ¡Dónde lo he metido! ¡No! ¡Dónde lo he metido! ¡Crees que no! ¡Dónde lo he metido! ¡Dónde lo he metido! ¡Lasciami en la calle! ¡V french! ¡Dónde lo he metido! ¡Dónde lo he metido! ¡Éte a ser vivo! ¡Sí! ¡Nos en los ojos! Hay vinto una battaglia, pero yo vincelo la guerra. Sí, vincelo la guerra. Sí, tú no lo sabes, pero yo vincelo. Me vincelo. ¡Maledetto bastardos! ¡Maledetto bastardos! ¡Quanto es feio que me llamo Pupetto! ¡Pupetto amarillo! ¡No, no, 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 ¡Bastardo! ¡Ho exceso tú! ¡Didn legislative Brigade! ¡Lo vincelo tú! ¡Lo vincelo tú! ¡Va a было dices así! ¡Lo vincelo tú! ¡Yo te ab NPazo! ¡No! ¡Bueno, no, no! ¡Malditohuman, ¿ modulario? ¡C ster kazú! ¡Sí! ¡Tú no lo puedo tener! ¡No, no ya compás! ¡No lo puedo mantener! ¡Yo soy una femmina! No te lo bisogna tckee No te lo crees No no te lo crees No te lo crees Y me encanta No te lo rente porque eres piccola, 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 piccola y no soy más grande de ti, pero no te lo rendí conto no te lo rendí conto te la faré pagare, te la faré pagare no te preocupes, no te preocupes no te preocupes, no guardala adesso no como son agonciada te la faré pagare si, si te la faré pagare no, como hai potuto no, hai robito mio figlio mi ha detto vuoi ricattarmi vuoi ricattarmi cosa vuoi da me, cosa vuoi da me cosa vuoi cosa vuoi, dimmelo cosa vuoi dimmelo cosa vuoi dimmelo avanti a piccolaccio dei tuoi zoni avanti a piccolaccio delle tue azioni oh, avanti a piccolaccio delle tue azioni oh, avanti a piccolaccio delle tue azioni e mi devi lasciare stare mi devi lasciare stare non è tuo figlio è solo mio no 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 non è tuo figlio non lo sarò mai l'ho levato io no e di Michele pace all'anima sua pace all'anima sua no non è tuo figlio quanto è bella che mi chiamo pupetta fatica ma io te la farò pagare te la farò pagare si te la farò pagare te la farò pagare te la farò pagare te la farò pagare